El fin último es generar una red de jóvenes en Andalucía que luchen contra la intolerancia, la xenofobia y el racismo. Van a aprender que, a pesar de las diferencias, en el fondo les une las ganas de conocer, les unen sus mismos sueños, sus mismas aspiraciones. Dicen que, como soy de otro país, hay muchos que no quieren quitar aquí mi país. Aquí, en este poco tiempo que parece que es, ya se empiezan a producir cosas. Los chavales no se comportan igual que anoche, cuando llegaron.